¡Vamos! ¡Toma, Capi! ¡Solo! ¡Corre! ¡Conduce el balón! ¡Antes de que te llegue! ¿Por qué no corriste? ¡Ibas solo! ¿Qué? ¿No sabes conducir el balón? ¡No! ¿Qué? ¡Hey! ¿Qué pasa, cracks? Leyendas del fútbol. El día de hoy venimos con algo que es súper importantísimo. Lo que yo quiero es que ustedes dejen de pasar esas terribles vergüenzas, esos feos momentos en los que pierden control del balón o no saben cómo conducir de forma correcta. El día de hoy venimos a solucionar ese problema y lo vamos a hacer de forma fácil, sencilla y muy efectiva. Así que, cracks, si te gusta el fútbol, ya sabes, deja tu poderoso like para que apoyes este video y a más, como tú, que también les gusta el fútbol, les llegue fácilmente estos poderosos tips. Sin más por agregar, empecemos con este video. Primero que nada, vamos a colocar nuestro pie dominante justo detrás del balón. Ahorita que estamos aprendiendo a conducir, sí es importante tener buena vista de nuestros pies y el balón. Pero mucha atención, crack, no debemos de encorvarnos tanto porque eso puede afectar nuestro desplazamiento. Para el momento en el que vamos a golpear el balón, nuestra pierna tiene que estar elevada, un poco semiflexionada y con la punta de nuestro pie hacia abajo. Y en el momento en el que vamos a hacer el contacto con el balón, nuestra punta se va a ir direccionando un poco hacia donde se encuentra nuestro pie de apoyo. Digamos que el impacto sería con la parte del empeine y un poco con la parte externa. En lo personal esta forma se me hace muy cómoda y por supuesto muy efectiva. Vamos a ir dándole pequeños golpes al balón y al mismo tiempo ir caminando muy despacio muy tranquilo. Una forma de que puedas practicar esto es hacerlo en cualquiera de las líneas del campo de fútbol. Vamos a ir avanzando sobre la línea dándole pequeños y suaves toques al balón de tal manera que este no se nos vaya a descontrolar demasiado. Esto en cuanto a la práctica en línea recta. También algo que te puede ayudar muchísimo es utilizar la línea del círculo que se encuentra justo en el centro del campo. El hacerlo sobre la línea recta como en la línea del círculo son dos buenas variantes para que te vayas familiarizando con la conducción de balón. Para esto hay que ir alternando la punta del pie tanto del lado externo como del lado interno. Esto te ayudará muchísimo si por ejemplo estás jugando en un terreno irregular o si apenas estás comenzando a conducir el balón. Tanto con la parte interna como con la parte externa vas a ir tratando de ir en línea recta con el balón para no perder control del mismo. Un ejercicio que es muy fácil de hacer es como el que estás viendo en tu pantalla. Realizar la conducción sobre una línea del campo pero en esta ocasión no nos vamos a ir en línea recta sino realizar un suave y nada agresivo zig zag utilizando simplemente los perfiles que es la punta de nuestro pie para ir controlando el balón. La idea aquí es no alejarte demasiado de la línea para que te acostumbres a controlar de esta manera el balón. Para esto no hay que golpear demasiado fuerte el balón ya que si lo haces inclusive hasta puedes perder control del mismo. La técnica está justamente en el movimiento del tobillo y por supuesto en el golpe justo en el centro del balón. respecto al tobillo digamos que 50-50 50% tenerlo suave 50% tenerlo duro de tal manera que este no se nos vaya todo feo. Es muy importante que el movimiento del pie debe ser natural al igual que nuestra carrera. Por lo regular a la hora de ir conduciendo hay que dar pasos cortos y tener siempre cerca el balón para cualquier cambio de dirección. En un principio te comenté que para ir aprendiendo la conducción si es importante ver bastante tus pies y el balón. Pero una vez que lo vas dominando lo ideal es que casi no los veas tanto ya que es más importante ver el campo de juego tanto tus rivales como tus compañeros para que tengas una mejor toma de decisiones. En conclusión cracks para conducir como un maestro hay que hacerlo siempre con pasos pequeños toques precisos siempre con el empeine de tu pie mantener nuestro tronco recto no encorvarnos demasiado levantar la vista para ver a nuestros compañeros y adversarios y conforme vayas obteniendo más práctica podrás ir aumentando tu nivel de velocidad. Por supuesto todo esto sin perder control del balón. Así que cracks ya te la sabes y a entrenar. Bueno cracks hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado muchísimo recuerden apoyarnos con su poderosísimo like y también su grandioso comentario si ustedes creen que faltó algún tip extra que ustedes conocen déjenlo aquí en los comentarios para compartirlo entre toda la comunidad y tener una sana conversación. Por supuesto también por supuesto también recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo ahí contenido que no subimos completo aquí a los videos tiktoks, videos de todo síguenos en todas las redes porque estamos subiendo contenido súper pambolero. Bueno cracks yo soy Capi y nos vemos en un próximo video.